Por fin chicos, Sony Playstation revela algo más de la Playstation 5 y en esta ocasión tenemos las primeras imágenes de DualSense. Sí, no va a ser DualShock 5 como muchos pensaban, el nuevo mando de Playstation 5 lo tenéis aquí en pantalla, se llamará DualSense y ya está en desarrollo. Sony Playstation ya ha enviado los bocetos del diseño final, ya está en producción este mando y es oficial, esto será el mando de la nueva consola Playstation 5. Fijaros que diseño más minimalista, que colores, a mí me gusta personalmente, no se va muy lejos de lo que sería el DualShock 4, pero sí obviamente este mando nos llevará a otro nivel de juego de Playstation 5. Así que me gustaría que opinarais, que opináis de este nuevo mando oficial, dejaré el link del blog oficial de Playstation para que veáis lo que han dicho ya sobre este mando y ahora solo nos falta chicos, que nos enseñen la consola.